Tú, que eres, discúlpame, pero tu opinión es lo que refleja. Tu opinión es de una ignorancia tal que me temo que la que no está capacitada para hablar de estas cosas eres tú. Vamos a hablar de una opinión. A ver, hay una confusión enorme. La gente se cree que las opiniones hay que respetarlas. No, hay que respetar las personas, no las opiniones. Las personas que opinan merecen respeto porque son seres humanos y los seres humanos merecen respeto. Ahora, la opinión no tiene que ser respetada. Si tú quieres pensar que las opiniones tienen que ser respetadas, bueno, podríamos entonces respetar la opinión de los nazis, por ejemplo, que decían que su raza era la superior y que el resto tenía que ser exterminado. ¿A qué no se te ocurriría? Claro, precisamente por eso. Porque las opiniones no tienen que ser respetadas. Lo que se tiene que respetar es el ser humano que emite una opinión. A partir de esa confusión, confusión que además viene de mentes todavía confundidas, incluso diría que poco leídas, y en especial gente que sale de dentro de Cuba con el comunismo todavía en la cabeza, se salen de Cuba y se llevan el comunismo consigo, a partir de esa confusión se crea una especie de sumisión mental, una especie de debilidad mental, una especie de, no sé, mediocridad mental, de que, oh no, lo que yo digo tú tienes que respetarlo, o no le digas nada, porque él tiene derecho a que le respeten su opinión. Y por eso el mundo va como va, por gente que piensa así. No, tú tienes derecho a expresar tu opinión, sí, porque es tu libertad de expresión. Tú, como persona, mereces respeto, sí, porque eres un ser humano, pero el contenido de tu opinión, yo no tengo por qué respetarlo. Yo tengo que dejar que tú te expreses, sí, porque es tu derecho. Y donde está tu derecho, yo no tengo nada que hacer. Pero yo respetar tu opinión, no, jamás, jamás. ¿Por qué? Porque eso me convertiría, básicamente, en un pusilánime que tiene que ir por el mundo, diciendo que sí, bajando la cabeza ante cualquier estúpido que opine, cualquier sandez que se le ocurra. Cuando el mundo está gobernado o guiado por gente que opina estupideces, lo normal es que ese mundo se vaya a la mierda. Ahí es donde entonces deberían surgir personas que dijeran, no, a ver, tú eres un ser humano, sí, tienes derecho a expresarte, sí, expresa la estupidez que estás diciendo, pero yo voy a estar aquí para decirte a ti que lo que has dicho es una estupidez y para explicárselo también al resto del mundo. Porque de lo contrario, el mundo se llenará de estúpidos. Estúpidos que no solo hablan ellos, expresan sus estupideces, sino también estúpidos que callan. Y esos son los peores. Los que por complejo, por miedo, por resignación, callan ante los estúpidos. Y en ese mundo no merece la pena vivir. Y como yo no me quiero morir, entonces serán los estúpidos los que tengan que dejar de existir, no físicamente. Me refiero a la estupidez en sí mismo. Entonces vamos a ver un video, un video que quiero comentar con ustedes y nada, con mucho respeto. La persona que opina merece respeto. Además, tiene todo el derecho de opinar, pero lo que dijo es una estupidez. Y eso para mí no merece ningún respeto, el contenido de lo que dijo. Vamos a escucharle. Hola, buenas tardes. Yo voy a hacer este video por una cuestión de convicción propia de mi opinión, que siento en mí que la tengo que dar. O sea, es lo que yo pienso, es lo que yo analizo. Quizás muchas personas no estén de acuerdo conmigo y lo respeto. Sé que muchas otras sí van a estar de acuerdo conmigo, otras muchas no van a saber ni de quién estoy hablando, pero el video de hoy yo lo dirijo a la comunidad cubana que va a ser capaz de votar por este señor Alexander Otagola. Y para él también va dirigido el video. Quizás sea para motivo de crítica o quizás le sirva para algo. Realmente no me interesa en el caso de él cómo él lo tome, porque realmente me dirijo más a las masas, a las personas que sean capaces de elegir esto como nuestro representante político, que creo que hay varias pautas que deberían analizar. Y yo me siento en el deber como cubana y como residente de Miami, que soy hace 10 años, de que alguien diga las cosas como son. De que alguien diga las cosas como son. Bueno, yo cuando escuché hasta aquí, dije, bueno, una ciudadana preocupada por un político o un aspirante, un cargo público que va a decir las cosas como son y va a expresar su opinión, que es importante que tenga el derecho de expresarla, si no, sería una dictadura. Y bueno, digo yo, esta ciudadana ahora va a hablar cómo se habla y se critica a los cargos políticos, como las personas instruidas, como las personas educadas en democracia, como las personas que de verdad saben juzgar a un cargo político. Esta persona va a hacerlo a partir de aquí. Vamos a ver qué dice. Y me parece que estoy en el derecho a hacerlo. Estás en todo tu derecho. Totalmente, porque además, insisto, si no tuvieras el derecho de hacerlo, oye, sería una dictadura atroz la que estuvieras viviendo. Mira, en primer lugar, un representante político es una persona, ya te lo dice la palabra, que representa, en este caso, la ciudad de Miami. es alguien que va a dar la cara por nosotros, alguien que nos va a representar en todos los aspectos, ¿no? No. No. Un representante político no es una persona que representa una ciudad, ni es una persona que va a dar la cara por nosotros en todos los aspectos. Eso es un caudillo, no un representante político. Ah, no puede haber caudillo sin seguidores del caudillo. Eso te deja muy mal parada a ti. No al representante político, no al caudillo, a ti. Te deja muy mal parada. ¿Por qué? Porque tú eres la que está creyendo, tú eres la que está diciendo que un representante político es el que va a dar la cara por ti en todos los aspectos y que te va a representar en todos los lugares. Tú eres la ignorante en ese tema. la función de un representante político no es esa, cariño. No es esa. Es otra. Pero bueno, más adelante tú nos mandas a buscar en Google. Yo ya lo sabía, pero he hecho una búsqueda también y luego lo vamos a leer. Ese es el problema de las personas que llegan adoctrinadas de Cuba 10 años 10 años fuera de Cuba pero la doctrina no se ha ido de aquí dentro. Siguen pensando que el representante político es prácticamente Dios. Va a dar la cara por ti siempre donde quiera y te va a representar de la forma que sea y por suerte por suerte no es así porque de ser así sería Cuba cualquier país del mundo. En Cuba es donde el representante político es el que da la cara por ti. Fíjate que tú en Cuba no te reúnes con los de la ONU no te reúnes con los de la FAO no te reúnes con los de la OMS no hablas con la prensa extranjera ningún canal extranjero te entrevista no el que da la cara por ti en cualquier parte en Cuba es un representante político por eso Cuba es una dictadura porque el representante político ocupa cada aspecto de la vida del ciudadano y además anula al ciudadano para ponerse él. Eso es lo que tiene asumido esta muchachita que está acá sobre los representantes políticos también fuera de Cuba y es triste porque en Estados Unidos existe algo mágico que se llama separación de poderes si lo entendiera ella supiera que un representante político en Estados Unidos no puede representar a todo el mundo ni puede dar la cara en cualquier parte por todo el mundo porque estaría entre otras cosas violando la separación de poderes pero para ella en su mentalidad atrasada que viene de allá de donde salimos todos pero ella todavía no se ha descontaminado de aquí para ella eso todavía es así aún estando fuera de Cuba vamos a ver qué más nos dice y políticamente hablando es alguien que tiene que tener una convicción en donde respete los derechos de este país de las personas de tener libertad de expresión de tener libertad de religión y de un millón de cosas más que tú no aplicas para ninguno primeramente a ver cariño mira el representante político no tiene que respetar los derechos de nadie tú estás en un error para eso existe la separación de poderes tus derechos no los tienes porque un representante político los respete tus derechos los tienes porque provienen del creador así lo dice el Bill of Rights y la constitución de este país Estados Unidos tú no entiendes el país donde vives tú le exiges a un representante político que respete tus derechos te comportas como el ganado dentro de Cuba exigiéndole al Partido Comunista que respete tus derechos como si tus derechos vinieran del Partido Comunista o como si tus derechos vinieran de un representante político los ciudadanos que viven en libertad y más los que viven en Estados Unidos con esa gran constitución que tienen no le exigen a los representantes políticos que respeten sus derechos hacen valer sus derechos y si alguien los viola lo demandan lo denuncian y lo llevan ante una corte tú que eres discúlpame pero tu opinión es lo que refleja tu opinión es de una ignorancia tal que me temo que la que no está capacitada para hablar de estas cosas eres tú el día que un ciudadano del mundo libre tenga que pedirle a un político que respete sus derechos es porque en ese país ya no existe la separación de poderes yo no tengo que pedirle a un alcalde ni a un presidente ni a un ministro que respete mis derechos yo hago valer mis derechos y si no lo respeta lo llevo ante la corte y la ley será la que diga quien tiene la razón este es el comportamiento típico de la persona que todavía tiene el mojón comunista aquí dentro y sigue con una mezcolanza de idolatría de doctrina de comunismo y ya salió de Cuba pero Cuba no ha salido de aquí a ver qué más vivimos en los Estados Unidos aunque vivamos en una ciudad donde el español sea lo que más se habla porque hay muchos latinos no solamente cubanos aquí en los Estados Unidos se habla en inglés y entonces para tú ser un representante político de una ciudad tu inglés tiene que ser perfecto fíjate que mira no es verdad es verdad que en Estados Unidos se habla inglés y en Florida se habla español igual que en muchas zonas de Texas se habla español junto con inglés pero no es verdad que para ser un representante político tengas que hablar inglés sin dudas es una ventaja pero no es una condición y es distinto es bueno hablar inglés en un país donde se habla inglés sí no solo para un representante político para cualquier persona ahora es una condición para ser representante político no no lo es no te gusta que no hable inglés es una preferencia pero claro para gustos los colores esto es lo mínimo pero es un punto importante y por ahí quiero empezar tu inglés sin ánimos de criticarte no es un inglés para alguien que tenga un cargo de esa magnitud ¿cuál sería el inglés para alguien que tenga un cargo de esa magnitud? ¿hay alguna ley que lo explique? ella se está refiriendo al cargo de alcalde de alcalde condal ¿hay alguna ley que diga cuál es el nivel de inglés? no es simplemente una apreciación que ojo yo comparto que una persona que tenga un nivel de inglés perfecto es un plus a la hora de ser alcalde condal de un ayuntamiento de Estados Unidos o de Reino Unido es un plus ahora si no tiene el nivel de inglés perfecto no es un requisito para no ser alcalde y aquí entra a jugar algo ahora importante tu preferencia contra la realidad lo que tú prefieres oye sí qué bonito sería el mundo si todo fuera como tú lo prefieres digo tu mundo porque el mundo como yo lo veo la gente no tiene que estarle pidiendo a los políticos que por favor respeten mis derechos así que tu mundo sería muy bonito si todo fuera como tú lo prefieres pero la realidad el mundo real el mundo fuera de tus emociones el mundo tangible dice otra cosa cariño el happy flower donde tú quieres vivir de doctrina de manipulación de atraso mental ese happy flower pinta muy bien dentro de tu cabeza suena muy bien pero la realidad dice otra cosa distinta en segundo lugar tú eres una persona influyente una persona dedicada a las redes sociales hace muchos años creo que eres pionero en esto y en ese aspecto se te admira tu trabajo creo que eres una persona y esto te lo digo con muchísimo respeto creo que eres creo que eres una persona que no respetas la libertad de expresión que no respeta la libertad de expresión que no respetas la opinión ajena porque eres una persona que cuando la gente no hace lo que tú deseas o no dice lo que tú quieres que diga o no actúa según tu conveniencia a ver vamos por partes que no respeta la libertad de expresión y que no respeta la opinión ajena mira cariño si alguien no respeta tu libertad de expresión tú tienes que denunciarlo porque está violando uno de tus derechos el hecho de que tú no lo hayas denunciado dice básicamente que lo que estás diciendo es falso si a ti en Estados Unidos o en cualquier país del mundo alguien te limita tu libertad de expresión tu deber como ciudadano libre es denunciarlo ante la justicia como mismo si alguien te limita tu libertad de movimiento te estarías secuestrando tu deber es denunciarlo ante la policía porque eso es un delito eso es una cosa y lo otro es tu opinión y claro cuando sales del mundo real y entras en el mundo de las opiniones ahí el respeto ya importa un carajo porque yo no tengo por qué respetar tus opiniones yo respeto tu persona yo te respeto como ser humano yo respeto y además exijo que tú tengas el derecho a emitir tu opinión ah pero tu opinión yo no tengo que respetar la hija fíjate como aquí tú vas dando tumbos en un discurso nebuloso de algo que tú no entiendes y te crees además con toda la razón eso se llama la fatal arrogancia de Hayek y tú ahora mismo estás en el discurso de la fatal arrogancia si tu derecho lo ha violado alguien tu derecho a la libertad de expresión o tú sabes que alguien ha violado el derecho a la libertad de expresión de otra persona denúncialo porque eso es un delito grave está violando uno de los derechos no solo de Estados Unidos sino además de la declaración universal de los derechos humanos ah pero si alguien no respeta tu opinión hija lo siento así es el mundo salgan de esa burbujita de cristal de que uy tú tienes que respetar lo que yo digo no tengo que respetarlo cariño no no en ese mundo de burbujita de cristal en el que tú vives en tu casa está perfecto pero en el mundo real me cago en tu opinión y te puede parecer brusco pero es así a ver ¿qué más nos dice? tú sabes lo que tú expones en tus redes sociales eres una persona que atacas y un alcalde no haría eso ¿qué? eres una persona que atacas y un alcalde no haría eso a ver un alcalde es un cargo político los políticos se presentan en campañas electorales para llegar al poder a la alcaldía o los presidentes para llegar a la presidencia y dentro de esa campaña electoral hay varias técnicas para ganar votos y para quitarle votos al adversario una de esas técnicas evidentemente es exaltar tu propuesta y criticar la propuesta del adversario pero estas personitas en ese mundo del happy flower en ese mundo que todavía tienen al partido comunista de Cuba aquí dentro como no han vivido una democracia como tiene que ser porque aquí todavía no la viven siguen pensando que el alcalde tiene que ser la madre Teresa de Calcuta o Gandhi y pararse ahí y decir oh que bueno es el mundo oh si a ver di lo que quieras que yo voy a respetar tu opinión que quieres más derechos te doy más derechos claro porque dentro de la mentalidad de estas personitas lo que existe es eso el mundo real y la política funciona distinto primero el alcalde no te dan y te quita derechos nadie puede darte lo solo vienen del creador deberías saberlo está en tu constitución segundo no funciona como que el alcalde va haciendo campaña sin mirar quienes son sus oponentes espero que lo entiendas porque si no te estás enfrentando un mundo bastante complejo y para tu nivel de comprensión de ese mundo creo que lo vas a pasar mal creo yo que eres una persona que eres venenosa criticas a todo el mundo sin piedad sin importarte la familia de esa persona los dolientes sin importarte incluso la propia persona sin importarte el daño que puedas causar eso es subjetivo y claro cuando tú miras a un político desde la emoción no lo miras desde la objetividad estás embarcado yo no te voy a votar porque tú eres una persona venenosa hombre que criterio para votar por un político vamos cada quien escoge a los políticos por su criterio ella los escoge porque sean venenosos o no yo los escojo me importa un carajo como sea si es venenoso o no a mí lo que me importa es lo que diga de los taxes lo que diga de las mejoras que plantea para la ciudad de las leyes nuevas de las propuestas yo voto a los políticos por eso ella los vota por si ella cree que es venenoso o no luego se preguntan ustedes por qué el mundo va como va acá está porque el mundo va como va pues claro a ella se le para alguien ahí que le diga a ver está tu niña qué bonita eres ay mírala qué linda qué morritos a ver todos vamos a ser hermanos nos vamos a llevar bien nos daremos de la mano haremos la rueda de canela y bailaremos el hula hula en el pie del arco iris y la niña baila vota porque lo que lo que votan es a eso claro luego ese político en el programa electoral te dice te voy a subir los impuestos te voy a limitar los derechos que va contra la ley pero lo voy a hacer porque me da la gana y claro luego ay qué malo claro es que tú votaste desde la emoción desde justo donde no se debe votar desde donde votan las personas que arruinan países desde hoy qué ponzoñoso es bueno a ver qué más has atacado artistas de todas las maneras posibles has atacado personas influyentes de todas las maneras posibles hablas de una manera déspota te expresas en un tono de burla hacia las personas con una crítica fea y con y con algo detrás de tus palabras que se ve que es que es tú sabes que es maldad ella tiene un maldanómetro este el odionómetro que es el que mide el odio el amornómetro que es el que mide el amor pero yo el maldanómetro no lo había visto nunca ella debe tener un maldanómetro que es el que mide la maldad ella está juzgando a un político por cosas subjetivas es interesantísimo porque por eso el mundo va como va por gente así esta gente así es la que te vota a un presidente que te dice vamos a ayudar a los pobres no, no podemos dejar a nadie desamparado y luego te coge 10 millones de personas y te las mete en todos los hoteles te quita los impuestos y le paga a esas personas para que vivan de tu dinero y fíjate que la intención era buenísima y ella le votó ah, pero en la práctica lo que está buscando es arruinar un país pero bueno vamos a ver qué más dice su opinión y lo hablas así y te burlas y te ríes de la gente y criticas a la gente sin piedad y eso no es ni será nunca no está ni cerca de ser una persona merecedora de un cargo ah, porque a ver si entiendo a ver si entiendo el cargo de alcalde tienes que merecerlo pero a ver a ver si fue lo que dijo criticas a la gente sin piedad y eso no es ni será nunca no está ni cerca de ser una persona merecedora de un cargo de alcalde ni de nada que tenga que ver con representar un pueblo a ver cariño mira los cargos públicos no se merecen eso solo ocurre en una dictadura en una dinastía donde la gente merece un cargo ¿por qué? por su guataconería por su chupadera de trasero por su lamedera de botas por eso merecen cargos en una democracia donde hay separación de poderes la gente no merece cargos los cargos no son un merecimiento un mérito no los cargos se deben a lo que voten los ciudadanos otra muestra más de lo perdida que tú estás es una pena que lleves años en Estados Unidos y no entiendas cómo funciona la democracia gente como esta personita son las que hunden países ella sigue pensando que los cargos son porque te lo merezcas como en Cuba eres buen cederista buen chivatón buen policía te mereces un cargo has guataqueado mucho has perreado mucho eres lo más perrón comunista que hay te mereces un cargo por suerte el mundo no funciona así a ver porque ella nos va a seguir ilustrando un país una ciudad no cumples ese requisito y no lo cumplirás jamás no y yo tampoco votaría por alguien que merezca un cargo si cumpliera ese requisito yo no estaría apoyando a Alexander Otavol en su campaña pero a ningún político que merezca un cargo yo le voto porque estaría entonces votando desde la subjetividad y desde la doctrina no desde la objetividad porque los políticos no pueden merecer cargos mira hoy mismo por ponerte un simple ejemplo hoy mismo estabas hablando de esto de Wambi que que lo nominaron a los miembros de los Grammy no sé bien cómo es porque no he leído la noticia y y hay que ver en tus palabras esa ese veneno que desprendes que es una cosa tan fea y una cosa tan desagradable de ver son tu gente tu gente más subjetividad oye si estos son los elementos que ustedes tienen para criticar a un político están embarcados no solo embarcados ustedes embarcados toda la gente que escuche toda esta baba perdóname cariño pero yo lo veo así toda esta baba comunista están embarcados porque vamos a ver si tú no eres capaz de coger un grupo de medidas concretas de propuestas concretas de un político y decir mira esta está mal por esto por esto por esto y por esto esta no me gusta por esto por esto y por esto esto es un desastre por esto por esto si tú no eres capaz de hacer eso y tu mayor crítica es ay que mal me caes ay cuánto odio generas ay cuánto veneno en tu mirada si tu crítica es esa mira tu opinión es una mierda tu opinión vale un carajo vale en tu casa ya está esa es la realidad esto esto son por eso todas las personas no deberían perdónenme yo a veces parezco muy dictador la madrina sabrá de ello pero yo creo que hay personas que no deberían tener derecho a votar porque es que el voto se basa en ay que mal tú me caes claro cuando tu voto se basa en lo bueno o lo malo que te cae un político mira el país se va a la mierda literalmente y además cuando tu crítica al político es que pesado eres no te voy a votar porque eres muy pesado cuando tu crítica al político es eso no dice nada malo del político dice de ti eres un analfabeta perdóname que te lo diga pero si eres un ignorante en ese sentido si tu video fuera a ver las propuestas otaola son esta 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 y esta mira otaola esta propuesta es una mierda por esto por esto y por esto esta otra es absurda tú estás loco esto no se puede hacer por esto por esto y por esto y además de eso me caes mal digo oye bueno hay objetividad y subjetividad voy a obviar la parte subjetiva porque no me importa y me quedo con la parte objetiva y podemos debatirlo pero esto es todo es todo subjetividad vamos a ver que más tu mismo país tú no naciste aquí tú no eres americano son tu gente tus paisanos eso se ve feo si lo haces con tu propia gente que quedará cuando tú tengas que representar una ciudad donde viven diversas personas y tú sin piedad atacas a los propios tuyos ya lo dices dicho con el peor cuña que la de tu propio palo no cariño es que malas personas hay de todas las nacionalidades claro entonces ah no porque es cubano yo no puedo ejercer una crítica no mira personas como tú por ejemplo hay muchas en Cuba imagínate que yo no pueda ahora criticar tu opinión porque tú eres cubana no sé ser cubano no te da a ti tu nacionalidad no te da a ti una especie de burbuja anticríticas pero ni a ti ni a nadie y además al político no lo hace ni mejor ni peor político criticar a gente que tenga su misma nacionalidad eso solo ocurre en esa mentalidad de ombligo del mundo que nos han intentado inculcar en Cuba y que algunos se las han llevado consigo de Cuba ¿cómo osas hablar mal de Cuba? ahí lo tienes mi consejo exorcízate del comunismo que no te lo has quitado todavía encima mira si tú vas a Cuba en Cienfuegos hay un barrio que se llama Palmira que ahí está la crema innata de la brujería de Cuba vete allí y dile que te despojen del Fidel Castro que tienes encima todavía lo tienes muy dentro a ver qué más usted es una persona que desprende maldad solamente con la mirada imagínate cuando abres la boca como medusa que le miras a los ojos y te convierte en piedra persona que utiliza las cosas a tu conveniencia que no eres imparcial hay algún político que no utiliza las cosas a su conveniencia no sé si ustedes conocen algún político que sea imparcial los políticos pertenecen a partidos políticos por tanto no pueden ser imparciales son una parte y además esa parte hace que usen las cosas a su conveniencia pero niña tú te caíste de la cama y te diste un golpe y te has despertado en el mundo ayer un político imparcial no hija no entiende cómo funciona la democracia imparcial tiene que ser un juez no el político existe separación de poderes el poder legislativo el ejecutivo el judicial están separados el político no tiene que ser imparcial el político es un administrador y en el caso de un alcalde a veces tiene que legislar y en muy raros casos prácticamente ya extintos en Estados Unidos en pueblos muy pequeños y en hace y hace mucho tiempo los alcaldes también podían tener función judicial pero pero no el alcalde no tiene que ser parcial en qué parte del mundo vive esta niña te sacaron de una botella ayer estabas con el genio de la lámpara dentro de la en un genio dentro de la lámpara y te sacaron ayer claro y luego esta gente lo peor de esta niña no es que ejerza su libertad de expresión eso es su derecho lo peor es que ejerza el derecho a voto y vota según estos criterios a ver entonces no eres un hombre que eres justo no eres un hombre que eres honesto no tiene que ser justo un político no tiene que ser justo para eso está la ley y los jueces y la honestidad bueno tendrás que demostrarlo también no puedes ser alcalde y la no puedes ser alcalde porque no es justo claro juez a lo mejor no pero alcalde la preocupación más grande es como hay gente que está tan ciega que no se da cuenta que porque simpatizan contigo detrás de una pantalla en tu crítica y en tu programa de chisme y de brete que es a lo que tú debes dedicarte toda tu vida porque es lo único para lo que tú das entonces las personas sin ánimos de ofender llegan a la ignorancia de pensar que porque esa persona les hace reír con sus monerías y su chisme 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 y su lengua viperina pretenden que se sea el representante de una ciudad eso es un imposible usted no cariño la ignorante que eres tú pero vamos eres una soberana ignorante a lo mejor tú de otras cosas sabes mucho a lo mejor sabes mucho de matemáticas a lo mejor sabes mucho de física de maquillaje no sé pero de lo que estás hablando eres de un nivel de ignorante que creo que ni tú misma te has dado cuenta de lo ignorante que eres pero lo peor es que hablas tú desde esa ignorancia como si tú estuvieras en poder de la razón del conocimiento y de la verdad absoluta no hay peor ignorante que ese el fatal arrogante eso eres tú te recomiendo que leas un poquito más al respecto te recomiendo que leas un poquito más sobre la función de los alcaldes de los políticos yo me busqué un documento por acá le voy a enseñar pero creo que ni merece la pena porque es como echarle perfume a un mojón o darle langostas a un puerco no tiene sentido enseñarte aquí un documento y explicarte la función de los políticos búscalo tú mismo pero de verdad enorme el tamaño de tu ignorancia vamos a dar un minuto califica para eso entiende las personas tienen que entender buscar en google que todos tenemos acceso a eso lo que es el término de lo que representa un alcalde una alcaldesa en una ciudad de hecho de lo que representa cualquier cargo que sea político que pueda mira tengo allá a mi invitada por acá abajo Diana dame dos minutos nada más y ya te subo ok yo busqué un documento acá para esta niñita este documento que tengo acá mire y yo sé vamos no porque yo sea el más sabiondo mire acá dice facultad de los alcaldes tienen facultad legislativa aunque el alcalde es quien ostente el poder ejecutivo también se le asigna un papel importante en la preparación de proyectos legislativos facultad legislativa facultad judicial aunque en el periodo colonial tenían más facultad judicial ya ahora mismo es prácticamente una reliquia la facultad judicial de un alcalde en los Estados Unidos y facultades administrativas los alcaldes son administradores ya está se la funciona un alcalde no es que el alcalde tenga que ser justo yo no veo aquí la facultad de justicia por ninguna parte yo la judicial pero no tiene que ser justo no tiene que dice facultad de hablar inglés tampoco lo dice por acá facultad de no criticar a los demás no lo dice por acá aquí están las facultades de un alcalde mira las tres legislativa judicial casi ni se usa se usó durante un tiempo ya no y administrativa se reduce a legislativa y administrativa ya está yo creo que la que no he buscado en google eres tú tú sabes hablar por la gente eso tú no lo cumples y no lo cumplirás nunca en tu vida el alcalde no puede hablar por la gente eso está mal eso es una distorsión que tú tienes de la función de un alcalde pero el ignorante en este caso eres tú en ese tema el alcalde no puede hablar por mí no el alcalde tiene que administrar y legislar yo hablo por mí que difícil que no no tienes para eso no no te llega ni el inglés no te llegan las condiciones personales ni ni ¿cuáles son las condiciones personales? subjetivas el inglés subjetivo ni nada para no adentrarme mucho en palabras que no quiero que sean sacadas de contexto no no es que es que porque no tienes más nada porque estás criticando un político desde la emoción no desde la razón desde la perreta no desde el argumento entonces no es porque no para sacar de contexto es porque no tienes más nada y oye tu crítica tienes todo el derecho de hacerla pero tu crítica es una mierda niña perdóname que te lo diga pero tu crítica es una mierda yo he visto críticas a otra ola yo conozco personas que me dicen yo no voy a votar a otra ola porque esto que dice aquí yo no lo comparto por esto por esto y por esto le digo ole tú yo si lo comparto pero tú no ya está pero es que tú no vienes de ahí tú vienes de perdóname no te lo vemos perdón tú vienes de la idiotez y claro entonces la gente que se llama un capítulo que 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 sepan que eso no está correcto que esto mismo que tú has hecho con este muchacho con el niño y la verdad con Alexander Abreu con es que te pudiera mencionar a todos los artistas es que tú es que ha sido un sin parar con todo el mundo que eso ahí donde te das cuenta si tú me dijeras es con una persona es cuando tú dices bueno es opinión vamos a respetársela pero una persona que vive atacando no la opinión no se respeta se respeta a la persona porque sea la opinión de Tabola no hay que respetarla porque sea la opinión tuya tampoco y además porque critique a 10 personas o a una no lo hace ni mejor ni peor alcalde pero tú no lo entiendes el libro a leer de primer grado aquí todavía todo el mundo es ahí donde tú entiendes que el que está mal es la persona no los otros y entonces además eres doble moral eres una persona que en el pasado decías una cosa hoy dices otra eres una persona que que no has mantenido tu palabra y tus convenciones es curioso porque doble moral es en el pasado decir una cosa y hoy otra yo no creo que eso sea doble moral las personas evolucionan en el pensamiento y mira tú que vives en Estados Unidos si te vas a la historia de los padres fundadores de Estados Unidos algunos de ellos en algún momento fueron dueños de esclavos y luego cambiaron de opinión y decidieron que la esclavitud era inmoral y los hombres tenían que ser iguales en derecho eso los convierte en doble moral tú serás la que diga que padre fundador de Estados Unidos era un doble moral no seré yo yo creo que existe evolución del pensamiento pero bueno sabrás tú de evolución del pensamiento las opiniones firmes siempre vas cambiando según tu conveniencia y eso es imposible que puedas estar cerca de lo que debe ser elegido como un representante político de una ciudad dicho esto espero que las personas que no estén de acuerdo conmigo sepan respetar mi opinión como yo respeto las de ellos no las opiniones no se respetan se respetan las personas si tú quieres respetar opiniones el problema tuyo yo no yo te respeto a ti como persona pero tu opinión no porque es una mierda tu opinión y espero que la gente entienda la diferencia entre hacer una monería en youtube en un programa de chisme a ya te voy a dejar por aquí yo espero que la gente entienda la diferencia entre criticar a un político con su programa electoral o criticar a un político porque te cae bien o te cae mal porque parece que la gente se quiere casar con el político no votar por el político yo espero que la gente entienda la diferencia entre votar por un político con la razón a votar por un político desde la emoción porque parece que la gente quiere al político para que le haga un hijo no para que administre y legisle el cargo que le toca y para mí los políticos no son ni para casarme con ellos ni para que hagan hijos son para que administren y legislen por eso yo voto por los políticos viendo el programa electoral no diciendo si me caen bien o me caen mal eso es un problema que se traen los cubanos de Cuba y la izquierda en general en especial el perfecto idiota latinoamericano como así está escrito en ese manual exquisito que se llama el manual del perfecto idiota latinoamericano es un problema que tenemos de cultura que votamos por los políticos porque ay que bonito es que bien me cae y luego el político te jode la vida pero bueno disfrútanlo que se hagan hijos y luego el político se hagan hijos Gracias.